Música Cumplo hoy 13 días de un nuevo estado de la materia. Soy un científico desempleado. Y anteayer por la noche, mientras me metía en el avión para venir a Costa Rica, recibí la noticia que Stephen Hawking se murió, a quien yo conocí personalmente. Stephen Hawking era un científico especial. Después de un día largo como el de hoy, con tanta ciencia, virus, bacterias, energía, ¿está bien? Yo creo que es de buen gusto, por lo menos, aprovechar este momento de iluminación científica en este teatro magnífico en Costa Rica y transmitir a Stephen Hawking, a donde quiere que le esté, nuestro aplauso. ¡Vaya maestro! ¡Buen viaje! Tengo plena noción del desafío que me metí. La última presentación, el último obstáculo entre ustedes y el cóctel. Con un tema, computación y realidad cuántica, preparándoles para lo que viene. Y creo que voy a prepararles para lo que viene. Perfecto. Mi medición es así. Si ustedes salen de esta charla capaces de explicar a la abuelita que es computación cuántica, estoy bien. El desafío más grande está aquí. La física cuántica promociona un poco de delirio a punto de científicos razonables tener prometido que con física cuántica iríamos a trabajar en colaboración con universos paralelos. Pero hay siempre un momento de iluminación y madurez y viene el otro tres años después y dice con computación cuántica vamos a ser capaces de resolver problemas que hoy por hoy la computación tradicional todavía no resuelve. ¿Qué es computación cuántica? Y para empezar a explicarles de manera que ustedes también lo expliquen a la abuelita, a la madrina, yo empiezo con una manzana. La civilización sufrió fuerte influencia de dos manzanas. Olvidemos la primera, por Dios. Voy por la segunda. Está bien. La que calió por arriba de la cabeza de Isaac Newton. Uno no sabe si esto de hecho ocurrió o no, pero todo lo que pasó con la cabeza de Newton después apunta en la dirección de que de hecho esto podrá tener ocurrido. La manzana es un objeto material, físico, real, tangible y todo, todas las teorías de Isaac Newton tiene esta pegada, tiene este empuje en la dirección de la materia, en la dirección de lo tangible, en dirección del físico. Y no solamente para la mecánica newtoniana, y sino que también para otras ciencias afines. Una invasión de un robot. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pare. Ah, gracias. Ven, él vino a traerme esto. Gracias. Cuídate. Está un poco calientito. Robots no perciben la temperatura. Voy a ponerlo por acá. Está caliente. Volviendo a Newton. Todo que Newton ha creado tiene esta fuerte énfasis física que repercutió en la electricidad, que repercutió en otras ciencias, no solamente en la mecánica newtoniana. La física que nosotros comprendemos, la física que nos fue enseñada en la escuela, es esta física del mundo material. Hoy vamos a tener que olvidarla un poco. Despacito. ¿Está bien? La verdad es que hay una influencia fuerte de Newton en la comprensión del universo que nosotros tenemos, ustedes y yo incluso. Tal vez la mía esté un poco más adaptada a este mundo moderno de física cuántica. Bueno, un otro concepto importante es el tratamiento que recibió el pobre del Marco Polo cuando volvió de su viaje a la Asia, a donde aprendió un sistema de numeración que tenía dos símbolos apenas, cero y uno, el binario. Los sabios venecianos no le deran mucha pelota. No. ¿Cómo? Dos símbolos. Mejor usar la álgebra árabe que tiene diez de cero a nueve. Por suerte o iluminación personas como George Bull pusieron un poco de atención a lo que tenía dicho Marco Polo con el sistema binario de numeración y George Bull intentó describir la forma humana de razonar toda la lógica de los filósofos griegos está bien en términos de cero y uno. Por arriba de la física newtoniana y por arriba de la álgebra de Bull se construyó todos estos equipos digitales que tenemos hoy, el que está en mi bolsillo y el que está en el bolsillo de ustedes, la computadora, la pantalla y todo. Todo esto viene de una física clásica, una física del mundo newtoniano que generó la computación también clásica. Hasta que en el año 1927 ocurrió una reunión promocionada por una empresa de un químico llamado Ernest Sovey, 1927. Esta conferencia sigue ocurriendo hasta hoy. Solamente por invitación. Yo creo que esta foto es la foto que tiene el más alto QI del planeta. Albert Einstein. ¿Está bien? Y la verdad es que esta conferencia está volvida para una dirección pero tomó otra dirección. Y estas cabezas que tienen un círculo rojo alrededor crearon un nuevo modo de interpretar el universo, una nueva física que es la física cuántica. Al revés de valorar la materia, la materia de la manzana que cayó en la cabeza de Newton, valora la energía, la energía que está en las partículas más íntimas de la materia. Esta energía está representada por paquetitos muy chiquitos que reciben el nombre de quantum. De ahí el nombre física cuántica. La física de los cuantums de energía que están metidos ahí adentro de la materia. En este momento yo les digo que ustedes saben más física cuántica que un 80% de la población de Costa Rica. ¿Está bien? Entonces, es esta nueva física que va a promocionar la computación cuántica. Ella tiene muchos efectos. Yo he reservado dos, apenas dos para compartir con ustedes. El primer es el efecto llamado entanglement o entrelazamiento. Esto quiere decir en palabras sencillas dos partículas del universo. No importa dónde esté, pueden relacionarse porque están entrelazadas. Lo que pasa con una va a repercutir en la otra. Estas imágenes tienten ilustrar este concepto. Lo que ocurre en el cerro puede interferir en el valle y viceversa con la montaña y el hueco. Son entrelazados. ¿Está bien? Es interesante porque siempre que uno habla de entrelazamiento, la metáfora más común tiene que ver con el corazón. No el corazón que bombea la sangre, sino que el corazón que siente emociones. Porque una pareja se desarrolló una buena relación, va a estar eternamente entrelazada. Bueno, el otro concepto es un concepto un poco más complejo. A empezar por su nombre es el concepto de la decoherencia. Decoherencia quiere decir no hay coherencia. Entonces, por Dios, no intenten buscar coherencia en la decoherencia. Búsquenla en otro lugar. Perfecto. ¿Qué dice la decoherencia? La decoherencia es un concepto de física cuántica. que dice que un mismo objeto puede representar dos estados mutuamente exclusivos. Traduciendo en palabras más sencillas. La metáfora es el gato de Schrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo. Nada de coherencia en esto. Pero este es un efecto de física cuántica. El gato de Schrödinger puede estar vivo o muerto al mismo tiempo. Con esto, vean ustedes, mientras la computación tradicional trabaja con estados cero y uno y un bit tradicional o está en el estado cero o está en el estado uno, un bit cuántico puede estar al mismo tiempo en los dos estados. ¿Está bien? Y ahora ustedes saben más física cuántica y más computación cuántica que un 92.36% de la población del planeta. Bueno, seguimos. Ahí están las máquinas. Esta máquina es construida por IBM, la otra máquina es construida por Google, esta máquina de acá es construida por Intel y todas tienen la misma facha. ¿Se dieron cuenta ustedes? Son muy igualitas, sí, en la forma general es muy igual. Estos son ingenios que reciben bits cuánticos. Estos son refrigeradores por dilución. El objetivo de estas máquinas es bajar la temperatura de la materia, del bit cuántico, pero bajar mucho, casi en cero absoluto, porque en esta condición es posible manejar un poco mejor la emisión de los cuantums y intentar pilotear los bits para que ellos tengan bits cuánticos, un comportamiento más razonable. ¿Qué hacen esas máquinas? No hacen lo que las computadoras tradicionales hacen. Estas máquinas operan una lógica un poco distinta, puertas lógicas especiales y algoritmos construidos para este tipo de máquina. ¿Qué maneja esta máquina? Maneja la más importante característica del universo y yo le voy a sorprender ahora. El universo vive bajo una alta incertidumbre. ¿Está bien? Nadie garantiza que mañana el sol va a brillar. Hay una alta probabilidad que el sol brille, pero el universo es un entorno incierto, vive bajo incertidumbre. Estos equipos manejan bien la incertidumbre. Ahí está un conjunto de características que compara la computación cuántica con la computación clásica. Llamo atención especial para el último que está ahí abajo. El software de la máquina tradicional está basado en la lógica booleana. El software de la máquina cuántica está basado en nuevos algoritmos, algunos construidos para resolver problemas especiales. Muy bien, la física cuántica está haciendo otras cosas, como por ejemplo, reverter algo que era consagrado en el mundo físico, llamado flecha termodinámica. ¿Qué es la flecha termodinámica? Recibí aquí con el robot de Alejandra un café caliente hace ocho minutos. Ahora, ¿este café está más frío o más caliente que estaba cuando llegó acá? Más frío. Esta es la intuición que tenemos porque la flecha termodinámica tiene este nombre en medida que algo que está caliente en un ambiente más frío tende a enfriarse como una flecha. Es imposible reverter esta flecha. La física cuántica reverteó la flecha termodinámica de tal modo que muy en breve tendremos un hielo que calienta y un fuego que enfría. Por Dios, en este momento ya no estoy más adornando la superficie del planeta. Ya me fue. Está bien. Ahí estamos y con esto les puedo decir qué es y qué no es la computación cuántica. No es una máquina para trabajar cálculos en la aritmética convencional. Es una máquina todavía compleja. Y cuando nos preguntan ¿cómo nos ayuda la computación cuántica? Soy honesto el suficiente y franco el necesario para decirle que esta pregunta es la que está en la cabeza de un montón de científicos y un montón de hombres de negocio. El Instituto Gartner hace una proyección que es la curva hype de Gartner. Ahí se dice que la computación cuántica va llevar unos 10 años para atingir el hombre común. Yo creo que la presión de la industria es tan fuerte que vamos a tener esta cosa en menos tiempo. Hay que preguntar dónde se podrán lograr los mejores resultados con computadoras cuánticas hoy y mañana. Hoy ya se logran buenos resultados en química como está ahí explicado lo que se logró en 2017 con el hidreto de Berilo. Pero ojo, el logro del 2017 empezó ahí atrás en 1929 cuando Paul Dirac dijo finalmente los físicos saben cómo ayudar los químicos. Costa Rica tenga presente el hecho que hay que empezar a trabajar ahora para que en el TEDx pura vida de 10 años yo pueda venir aquí en una cadera de sillas explicar qué se ha logrado en estos últimos 10 años. En general en general en un poco más de tiempo uno sabe que los temas que demandan incertidumbre son los más propensos a la aplicación de la computación cuántica por ejemplo previsión del tiempo hay un tema muy especial que es la optimización de portafolios financieros una manera de lidar con este portafolio de manejar estos portafolios financieros ocurre con una simulación llamada simulación de montecarlo de adónde viene la simulación de montecarlo viene del casino porque es la manera de intentar ver adónde va la pelotita de la ruleta y yo voy a hacer algo aquí con ustedes está bien ilustrando una simulación de montecarlo tengo aquí algunos chocolates que he traído de brasil estos chocolates son muy peligrosos verdad unos dicen que tiene cocaína otros dicen que tiene crack porque la verdad es que uno empieza a comer y no 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 consigue parar va adelante entonces yo voy a hacer aquí una simulación de montecarlo la gente que está aquí más adelante ponga la mano en la cabeza está bien porque yo voy tirar arriba y ver qué va a pasar con esta ruleta vamos a ver está bien bueno qué variables se enganchan en este tema un montón de variables la cantidad de chocolates el ángulo la fuerza una cantidad tan grande de variables que los sistemas computacionales clásicos no son capaces de medir en un día la computación cuántica va a decir tú vas a recibir un chocolate pero tú no está bien porque va a ser posible manejar todo esto muy bien mis amigos el futuro será mejor y esta es una pregunta que tiene que ver no sólo con mi presentación pero con todas las presentaciones que ustedes oirán hoy el futuro será mejor vean ustedes como representantes legítimos de la especie humana tenemos por deber de oficio creer que el futuro va a ser de hecho mejor pero para que él sea mejor también hay que hacer cosas ahora sino el futuro podrá no ser tan mejor la única garantía que nosotros tenemos con relación al futuro es que caminamos para allá y no hay vuelta muchas gracias que no hay que no hay que no hay que Gracias por ver el video.